Y nosotros continuamos que se nos iluminó el bombillo, por allá con don José Luis. Se nos prendió el bombillo, bueno. Listo, ya comprobamos que era que la pila, la otra pila, se cambió la pila, las pilas tienden a descargarse como cualquier pila, entonces ponemos positivo con negativo y no sé si la cámara alcance a notarnos que ya aquí nos está prendiendo el bombillo o si no, ya nos está prendiendo el bombillo, tal vez no lo alcanzan a apreciar, pero sí lo está prendiendo, pero para que lo veamos de una manera más clara lo que les había dicho, el cargador de celular, siempre cuando trabajamos con artesanías en nuestra casita es importante que tengamos una extensión eléctrica. ¿Para qué? Para que le podamos conectar todas las cositas que necesitamos. Entonces, aquí ya cogimos nuestro cargador, le cortamos la punta, la punta al cargador, sacamos dos cablecitos que salen del cargador, por lo general de todos los cargadores nos salen dos cablecitos. Los cargadores tienen su polaridad, un positivo y un negativo. A veces no sabemos cuál es, pues, ¿cómo hacemos para saber cuál es positivo? ¿Y cuál es negativo? Pues, sencillamente probamos con el bombillito. Entonces, vamos a probar un borne con el otro borne, a ver si nos prende. No nos prendió, lo que quiere decir que estoy conectando de la manera incorrecta. Sencillamente le doy vuelta y vamos a conectar los dos cablecitos para que nos prenda nuestro bombillo. Entonces, ya vemos que a través de nuestro cargador, él sí nos va a hacer prender de una manera con mayor energía, con mayor potencia nuestro bombillo. Entonces, vemos que el cargador nos sirve para prender nuestros bombillos LED con nuestra resistencia. Se iluminó. Correctamente conectada al borne positivo y así de esta manera hacemos que nuestros proyecticos sean iluminados. Funcionen. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo? ¿Ya abajo? ¿Ya abajo? Hola, hola, hola. ¿Con quién hablamos? Allá, allá abajo. Híjole, se nos cayó. Por ahí está, pero no. Hola, hola, hola. Bueno, nosotros nos vamos aquí con nuestros mensajes de WhatsApp. Disculpe que no los esté contestando muy rápido, pero es que estoy por aquí muy pendiente del programa. Feliz día, señora Anabel. Un saludo para todos y el señor José Luis. Gracias por el proyecto del Pesebre con Luz. Me parece divino. Un abrazo. Dios los bendiga. Luz Alba Pavón de Florida Blanca. Nos vamos con otro. Tenemos a la señora. Felicitaciones por el programa de hoy. Manos bendecidas. La señora Luz Estela Rincón. Tenemos por aquí. Felicitaciones por su programa. Buenos días, Anabel. Me llamo Aide. La felicito por el programa de hoy. Lindo. Esa casita me encanta. Todas las cosas que haces. Bueno, por ahí lo tenemos. Entonces, nosotros continuamos allí. Bueno, les recuerdo a mis amigas o a las amigas del programa que no es una casita. Es una carpa tipo hebreo, ¿sí? Porque de una casita a una carpa siempre hay una diferencia, ¿no? Sí. Para que llamemos las cositas de pronto por el nombre. Entonces, estábamos mirando cómo conectar el bombillo a través de nuestro cargador. Ya vamos a ver que este bombillito rojo nos va a prender ya con nuestro cargador de celular, como lo podemos apreciar, ¿sí? Entonces, ya conectamos el bombillo que nos va a iluminar esta fogatica. Este bombillo es el que ilumina esta fogata que vemos acá. Entonces, ahorita más tarde la conectamos para que veamos que esta fogatica nos prende con este bombillo. ¿De acuerdo? Muy buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Buenos días. Con mucho gusto. A ver, habla con la señora Nidia. ¿Nieve? Aló. Sí, buenos días. ¿Le escucho? Con la señora Nidia. Ay, ¿cómo está, señora Nidia? Cuéntenos. A ver, es para felicitar al señor. A un poco por el... ¿Proyecto? Por el proyecto que está haciendo. Felicitaciones, don José. Gracias, gracias. Con mucho gusto. Sí, yo lo estoy viendo por internet porque por televisión no me sale. Ay, tan linda. Sí, yo estoy muy pendiente aquí. Y cuando las señoras no nos ven, nos dicen y nos escriben. No está saliendo por Facebook Live, pero ahí estamos muy pendientes. Sí, pues yo tú lo veo porque a mí no me sale por televisión. Entonces, muchas gracias. Muy proyecto, muy bonito. Bueno, gracias, señora Nilde. Recuerde que ya queda aquí anotada nuestra rifa. Y recuerde nuestra exposición, ¿no? 27 y 28. Sí, señora, no me la va a perder. Bueno, por allí nos vamos. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen día. Un abracito, señora Nilde. Bueno, entonces nosotros continuamos acá. Voy a correr por acá mi portal mientras él está haciendo ahí. Bueno, entonces, ¿qué cable utilizamos? Porque obvio que para poder conectar unos bombillitos vamos a necesitar de un tipo de cable. En cualquier ferretería vamos a encontrar esta clase de cable, que es un cable que lo identifican los colores rojo y negro. El rojo siempre va a identificar el borne positivo. Entonces, con una sencilla herramienta, pero muy útil, muy aconsejable, que es esta herramienta, que es un pelacable de un precio muy asequible. Lo conseguimos en cualquier parte. Con esta herramienta podemos pelar las punticas de nuestro cable de una manera más rápida y efectiva. En lugar de que empezar con el cuchillo, con el bisturí, muchas veces nos cortamos y dañamos el cable, etc. Por aquí va a mandar una foto. Un saludo de México muy especial. Yo estoy viendo su programa. Me encanta la manualidad. Don Armando, un saludo muy especial. Un beso por allí en México, que nos están viendo. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Zenith de Giron. Hola, preciosa. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, sí, señora. ¿Usted cómo amaneció hoy? Bien, bien. Llena de energía y recargada. Sí, eso me transmite usted esa energía. Yo ahorita la paso, pero que me olvida todo. Usted transmite muy buena energía. Y para felicitar al Señor, muy bonito su proyecto y que lo sigan diciendo, mi Dios, y a usted igual. Gracias. Bueno, muchas gracias, tan linda. No olviden nuestra exposición. Yo les estoy recordando para que no se pierdan ni un solo detalle ese día de la rifa, ¿yo? Sí, señora. Allá estaremos. Con mucho gusto. Bueno. Mi Dios la bendice y que pase un buen día. Gracias, señora Zenith. Bueno, entonces nos vamos. Buenos días. Saludos desde Ibagué con mi familia. Lluvia de besos. Con toda la energía para empezar la semana. Con manualidades, bendiciones. No nos dijo quién era. Nos está hablando desde Ibagué. Bueno, y nosotros continuamos acá. Bueno, estábamos hablando de que vamos a utilizar un cable rojo-negro, preferiblemente de un calibre pequeño. Entonces, vamos y lo compramos y decimos en el sitio necesitamos un cable duples rojo-negro de un calibre aproximadamente 20, 21, 22. Hay que recordar que en esto de los calibres, de los cables, a mayor número, es decir, calibre 21, calibre 22, calibre 23, es más pequeño el grosor del cable. Si vamos a comprar un cable de calibre 10, es mucho más grueso el cable, ¿sí? Entonces, es importante que recordemos que es inverso. A mayor número, menor el calibre del cable. Entonces, vamos y compramos uno de calibre 21, duples rojo-negro. Hoy tenemos a los mexicanos pendientes. Mire, saludo muy especial. Se tomó unas selfies y nos la mandó. Bueno, ya le miramos el nombre bien, es don Luciano Marcelo desde México. Mírenlo, ahí lo tenemos. Ah, caramba, un saludo. Un abracito. Entonces, recordemos, rojo positivo del bombillo tenemos un borne positivo que es donde va la resistencia. Los vamos nuevamente, los vamos a entorchar, o sea, a unir. Los vamos sencillamente, los unimos uno con el otro para que me quede correctamente conectado. Y el borne que queda, obviamente, es el borne negativo. Igual, los ponemos en B y los procedemos a entorchar para que nos quede correctamente unidos los bornes con las puntas del cablecito. Muy buenos días. Muy buenos días. Creo que ha hecho. Bueno, listo, seguimos por acá nosotros. Cortamos las punticas para que después procedamos a condicionar el cable en nuestra tablita de base que es en MDF. Le hemos abierto anteriormente un huequito. Lo podemos hacer a través de un bisturí o si no con una herramienta para tallar madera. Abrimos un huequito de modo que el cable se nos pueda acondicionar en este huequito que hemos abierto. Lo acondicionamos y lo pegamos con silicona. Ya que hablamos de silicona, es importante en las manualidades, para todos los que trabajamos manualidades, nuestra pistola de silicona es importantísima porque nos va a ayudar a solucionar muchos problemas. Cuando hablamos de electrónica y de conectar bombillos y de conectar alambres y de conectar resistencias, siempre pensamos en que vamos a tener que soldar y necesitamos un cautín y necesitamos soldadura, etc. Aquí en este caso no utilizamos ni cautín, ni soldadura, ni flux, nada que tenga que ver con eso. No lo soluciona nuestra pistola de silicona. La silicona después de que seca es un perfecto aislante. Entonces, solucionamos muchos inconvenientes que se nos presentan cuando utilizamos la clase de soldadura normal. Entonces, estas punticas, calentamos nuestra pistola de silicona y ponemos unos punticos para aislar el positivo del negativo. Porque si se nos llegan a unir positivo con negativo, nos va a producir un cortico y no nos va a prender. ¿Es interesante? Saida de Venezuela, un saludo muy especial. Don José, un saludo muy especial. Gracias porque yo nunca imaginé que fuera tan fácil hacer una extensión. Bueno, ¿eso se llama una qué? ¿Sí es una extensión? Sí, claro. Aquí podemos hacer una extensión con muchos bombillos. ¿Qué sé yo? Listo. De Bogotá, la señora Ana nos dice, saludo, señora Anabel. Gracias por ese programa tan hermoso. De Bogotá se llama Ana María la señora. Entonces, nos vamos por acá. Gracias por ese programa tan hermoso. Por favor, regálenos el nombre porque es nuevo aquí en nuestro manualidad. Unas selfies. Un saludo muy especial desde Culiacán. Ay, allí en México. Saludos. Nos deben estar viendo por Facebook Live, por YouTube. Bueno, y continuamos. Y ahorita continúo leyendo los mensajes. Qué pena que no los pueda leer todos a la vez, pero es para también seguir con nuestro programa. Ok. Entonces, ponemos los punticos respectivos de silicona, acondicionamos en nuestro huequito que abrimos previamente silicona y pegamos nuestro cablecito con nuestro bombillo. De lo que se trata es que no se nos vea ningún cable, de que todos los cables sean internos. Y de que la cosa se nos vea de la mejor manera presentada. Entonces, para eso es que es necesario abrir el huequito porque sobre esta parte vamos a condicionar nuestra, la parte donde van las basecitas, ¿sí? Entonces, esto va así y aquí nos van a salir las dos punticas de nuestro cablecito, que es el que va a iluminar la fogata. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Es importante recordar que el MDF tenemos que sellarlo para que la pintura, en el momento en que la apliquemos, no vaya a ser absorbida por la madera. Entonces, tenemos que aplicar, tenemos que utilizar un material que es muy fácil, muy sencillo de utilizar, que es el estuco plástico. El estuco plástico, en estos casos, es una maravilla porque primero es muy barato, muy fácil de usar y seca relativamente rápido. Al sol, cuando a ese buen clima, eso nos seca en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para sellar la madera, ¿sellar la madera qué quiere decir? La madera tiene unos poros, como nuestro cuerpo tiene poros, como todas las cosas tienen poros. Entonces, por estos poros, muchas veces el material absorbe lo que se le pone encima. Entonces, al sellar lo que es, ¿qué hacemos? Que la madera no nos absorba pintura y no sea fácil pintar. Entonces, cogemos un poquito de, ¿qué es el estuco plástico? Yo traje aquí una pequeña muestra en un tarrito que es importante también cuando trabajamos en manualidades. Perdón, por favor, lea mi mensaje. Bueno, dice así. Estoy sustituida a su canal, vivo en Yopalca, Zanare. Soy de Bucaramanga y me encanta verla todos los días porque llega por YouTube y Facebook Live. Bueno, gracias por enseñarnos a hacerlos. El hecho es que veo y la felicito por su forma de ser espontánea, alegre. Gracias por sus enseñanzas. Qué rico, don José Luis, está ahí. Qué rico por todos los regalos que nos da. Tierra de Matanza, generosidad. Y gracias por mostrarme también a Matanza, tierra de mi mamá. Gracias. Bueno, yo le voy a decir como está. Bueno, un saludo muy especial para Matanza, para Yopal, para toda nuestra gente que está allí suscrita. Por favor, nos regalas el nombre porque si no nos pones el nombre yo no lo puedo pasar aquí. Bueno, continuamos. Bueno, entonces hablábamos del estuco plástico. El estuco plástico es este material que vemos aquí. Es un material, es una especie de crema. ¿Y cuál es el estuco plástico? Sencillamente es el material con el que tapamos los huequitos en las paredes. Cuando abrimos un huequito y nos queda el huequito, los maestros de construcción, ¿qué es lo que utilizan? El estuco plástico. Lo sacan y lo acondicionan. Esto seca y nos queda perfectamente. Lo único que tenemos que acondicionarle a este estuco plástico es un poco de colbón madera porque tal cual el estuco plástico no nos va a servir para nuestros proyectos. Entonces acondicionamos dos partes de estuco por una parte de colbón, mezclamos y ya tenemos la pasta que vamos a utilizar para dar la textura y para sellar la madera. Entonces, ¿cómo vamos a sellar la madera? Para sellar la madera, sencillamente utilizamos parte de la mezcla que hemos preparado, la diluimos suficientemente en agua. Para sellar no podemos aplicar el estuco como lo vemos acá con la mezcla pastosa. Necesitamos diluirla con suficiente agua para aplicarla. Entonces, después de que la tengamos diluida, bien diluida, eso es como, imagínense ver un poco de leche, la leche igual, igualito, queda igual la textura de la leche y la aplicamos con un pincelito, debemos tener a nuestra mano un pincelito y aplicamos en todas las partes por delante, por detrás, para que nos quede, aquí podemos ver la manera como nos debe quedar la maderita sellada. Ella va a tomar ya una especie de color blancuzco como lechoso, ya después de que está seca. Esto quiere decir que ya esta parte está sellada y ya después podemos proceder a aplicar el estuco plástico. Bueno, nosotros se nos acaba el tiempo, pero nosotros continuamos mañana con nuestro proyecto. Pero antes, doña Ana Trujillo quiere compartir estos proyectos que ella hace con nosotros. Nos los ha enviado aquí, míralo, es un videíto que nos envió, perfecto. Ana Trujillo, un saludo muy especial, muy lindo sus proyectos, la felicito y gracias por compartirlos con nosotros. Bueno, don José Luis, entonces nosotros nos despedimos y continuamos mañana con este proyecto tan hermoso para que no se pierdan. Es importante invitarlas a que no se pierdan el proceso final porque si no, entonces todo va a quedar a medias y a medias no funciona nada. Bueno, un placer, ¿cómo pueden ubicar a don José Luis Acevedo? ¿Lo pueden publicar, perdón, lo pueden ubicar en el WhatsApp? 311-29-109-19. ¿En el Facebook? Belénes College, Belénes Colegio en inglés, Belénes Colleges, se escribe, Belénes College es nuestro grupo. Bueno, un abracito muy fuerte y nos vemos mañana con la continuación de nuestro proyecto. Un abrazo, un feliz día. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Muy buenos días queridas amigas y amigos, quiero hacerles una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31 al número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50, 30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. O sea, no es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a sacar acá y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. Ah, ¿dónde le voy a mostrar las manchas? Acá en Annabelle con todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos, vealos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un portatoalla, este tiene un costo de 3 mil pesos, ¿por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% de estos pequeños y el 50% de los trajes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa, miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya viste las pestañas, son pintadas y aquí va a ir la chupeta, mirenla, y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapatitos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas, como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que es hacer un cambio de colección completo. Iniciamos el tal de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, la acuérdense que las 19 personas, las primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos seguidos hombres, a donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina a su casa, le venden la cartulina para que copien sus moldes y todos, para que lo lleven y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas, todas aquellas van a tener descuento, ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos, por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue, pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 100, 30 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuertos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, repisas, todo lo que tiene que ver con portarllaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, por allá, ese rincón que está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin alguna. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó, chocolatico. Un día a esto le vamos a pasar, no, allá hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 17, 14, barrio San Alonso y nuestro WhatsApp 3108698323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube, seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora, estoy por un video diario, de acuerdo a los likes que tengas, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, bendigas por Ana Verde.